25 años de cárcel fue condenada la mujer que asesinó de una estocada a su pareja en el departamento de Ginoteca. Aquí la información. En los juzgados penales de Ginoteca, 25 años de cárcel fue condenada Erenia Gómez Rodríguez, tras ser encontrada culpable por el delito de parricidio en perjuicio de Gerald Martín Rodríguez. El familiar de la víctima, Ronald Castro, manifestó su satisfacción porque la justicia se hizo valer. Gracias a Dios las leyes en Nicaragua hicieron justicia, porque todos los alegatos que decía fueron prácticamente votados el día de hoy. Queremos agradecerle a todos nuestros amistades, a toda la sociedad, de que han estado presentes en esta situación que nos embarga a todos. Para el abogado penalista, Harry Valle, este fallo de culpabilidad, conforme a la pena impuesta, es de acorde a las agravantes de parricidio y que el hecho se cometió ante la presencia de un menor de edad. Según la reforma de la ley 952, que reforma el código penal, se estableció que el parricidio contempla una pena de 20 a 30 años de pena de prisión. Y en caso de que se determinen una o más agravante del asesinato, se puede llegar a imponer una pena máxima de 30 años. En este caso, el judicial de Ginoteca estableció una pena de 25 años de prisión para la persona condenada y tomando en consideración la agravante de que el hecho ocurrió en la presencia de un niño. Y también está la agravante de que el hecho ocurrió de noche. Gerald Martín Rodríguez fue privado de la vida en el barrio Moisés López de Ginoteca la madrugada del 18 de julio de este año.